Lo sabemos, aprender un nuevo idioma puede ser todo un desafío. Puede ser difícil y a veces frustrante. Hola, soy Ana y estos son 10 tips para aprender inglés fácilmente. Number one, be patient with yourself. Sé paciente contigo mismo, no te preocupes. Confía y deja que tu motivación te empuje hacia adelante. Number two, stick to a method you're comfortable with. Encuentra el método que te sea más cómodo. No hay prisas, ve a tu ritmo. Number three, watch movies and series. Ve películas y series en inglés. Esta es una de las mejores maneras de aprender un nuevo idioma. Number four, use internet. Usa el internet a tu favor. Lo puedes usar para buscar nuevas palabras, música, video y conectarte con otras personas. Number five, listen to music. Escucha música en inglés. Intenta ver qué tanto puedes entender. Number six, establish short term goals. Establece metas pequeñas todos los días que te ayudarán a ir avanzando cada vez más y más. Más y más. Number seven, have fun while you learn. Diviértete aprendiendo inglés, no es un trabajo. Number eight, make new friends. Haz nuevos amigos y practica con ellos. Verás que es muy divertido. Muy divertido. Number nine, don't be afraid. No tengas miedo. Aprende sin temor a ser juzgado. Todos nos equivocamos. Number ten, practice whenever you can. Practica siempre que puedas. No importa si vas en el auto, si estás en el trabajo o si estás haciendo compras. Recuerda, todo cuenta. ¿Qué te parecieron estos tips? ¿Ya los utilizabas? Déjame saber en la sección de comentarios. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y checar los próximos videos. See you later, alligator. Adiós. Goodbye. Bye. No sé, dios. See you later, alligator. Sí, así. No sé, dios.